Y en este espacio se está viendo feo, todo el espacio está quedando bonito, nomás el techo está quedando feo, pero le estamos poniendo este material y así va a quedar. Vamos a terminar de poner este espacio y vamos a ver los cortes, cómo se van a hacer. En estos espacios cuando vamos empezando queremos dejarlo lo más pegado que se pueda, pero aquí le vamos a dejar un cuarto menos. Bueno, esta vamos a ver, tiene 40 exacto, pero la vamos a dejar 39, tres cuartos para que dejemos un octavo aquí y un octavo aquí, porque si no les digo que nos va a costar meterlo si lo dejamos exactito. También vamos a ver este espacio cuánto la tenemos, uy este está feo, este tiene 39, 39, tres cuartos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a instalar el segundo, igual le vamos a dar un cuarto de separado, la vamos a cortar de 39, 38 y media y 39 y media pulgada de diferencia. También las vigas de 2x8 las tenemos que cubrir. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Y una vez que terminemos de forrar esto va a quedar muy bien.